Tal vez no puedas sentir tu respiración Tal vez no pueda vivir lo que fue ayer Todo lo que quise ser se fue y no vendrá Y antes de morir aquí me verás caer Siente como el agua en aire se me va Siente como el frío no regresará Jamás Dime si volver a amar es igual Tu miedo sigue en mí, yo sigo en ti Aunque no puedas más Tal vez no podré volver a respirar por ti Tal vez no podré tener tus manos en mí Todo lo que quise ser se fue y no vendrá Y antes de morir aquí me verás caer Siente como el agua en aire se me va Siente como el frío no regresará Jamás Y dime si volver a amar es igual Tu miedo sigue en mí, yo sigo en ti Aunque no puedas más Siente como el frío no regresará Jamás Dime si volver a amar es igual Tu miedo sigue en ti, yo sigo en ti Aunque no puedas más No, 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 no No, no, no No, no Gracias.